Hola a todos. Me he presentado al casting de Pasapalabra y he sido eliminado, no me han seleccionado. Creo que es una verdadera injusticia que yo no he podido entrar a Pasapalabra, pero me da lo mismo. Ellos se lo pierden porque sé un montón de palabras y lo voy a demostrar. Casa, piso, coche, coche, agreso, 34, 18, señor, acera, portaviones, aviones, bicicleta, parche, lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, cuarto, cinco, treinta, 34, 18, aviones, nubes y espacio, martes, júpiter, sábado, sábado, o sea, vengo. Y también sin verbos, ir, venir, venir, ir, voy, vengo, voy, 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 creo que es injusto, por favor. Pido ayuda a todo el mundo de que se publique esto porque es una injusticia. Coche, gala, cosa, cosa, azul, verde, rojo, verde, rojo, mano, eh, creo que es una injusticia. Muchas gracias.